¿Qué es el nombramiento? El proceso, bueno entiendo que cumple obviamente con los requisitos para ocupar el cargo Si, si no, no lo tendría Usted es especialista en derechos humanos Si, he trabajado mucho en derechos humanos ¿Qué características, cuáles eran los requisitos para ocupar el cargo? Ser profesor, estar interesado en el programa, tener experiencia en la conducción de programas de posgrado para ingresar al padrón nacional Que fue lo que hicimos en tiempo récord Trabajar en equipo y supongo que serían los mismos que para cualquier otro y estar en el área O sea, obviamente, ¿usted decide inscribirse, participar? No, 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 esas, no, 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 se dieron circunstancias por las cuales yo participé Como he participado en infinidad de proyectos de los cuales después ya no sigo porque de repente no tengo tanto tiempo Y en ocasiones incluso descuido mi producción académica Ajá, ¿está dentro del padrón del CONACYT? Sí Es un posgrado de excelencia Sí Ajá, o sea, entiendo que los requisitos son muy estrictos para lograr Hay una página en el CONACYT donde vienen todos los requisitos que hay que cumplir Y los cumplió nuestros programas, afortunadamente Con trabajo muy duro de un montón de personas Ajá, y obviamente se revisa su trayectoria Esto, supongo que sí, si quiere información tendría que consultarlo con el SNI Supongo que sí, es una institución seria Espero que no pongan entera de juicio ahora al SNI o al CONACYT Porque ya sería bastante grave, ¿no? ¿O usted qué cree? No, pues sin duda que debe de haber los programas No, pero usted Los parámetros Sí, pero usted, ¿qué considera? Que se pusiera ya en duda de juicio Usted como periodista, ¿qué opinaría? Pues algo podría estar fallando ahí, ¿no? Partiría usted del principio de que todo está mal entonces Entonces también, usted diría que sí Porque si dice que sí, entonces también Lo que usted me está preguntando también estaría en tela de juicio Llevado a ese nivel, ¿o no? Sí, 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 claro Ah, ok Sí, o sea, aquí yo creo que la polémica es interesante La universidad es... ¿Pero cuál polémica? Pues la que se está señalando en el periódico, ¿no? O sea, de qué dicen que después... No, no conozco la polémica, desgraciadamente En el medio Está bien, sí Desgraciadamente no la conozco, no la he leído No sigo los medios Ajá Porque no es importante Tengo muchísimo trabajo Sí, claro que es importante Tengo muchísimo trabajo como para leer todos los medios De todas las formas Ajá ¿Usted cuántos medios sigue? Pues los tres, ¿no? Fíjese Y es su trabajo Mi trabajo es la academia, imagínese Hay que, entiendo que hay que estar informado Ah, sí, por supuesto Informado claramente donde no se tergiverse la verdad Donde cuando la gente diga que hizo algo Fue e investigó Y no nada más se deje llevar por lo que alguien pudo haber dicho Creo que eso es importante Eso caracteriza y distingue a un periodista de quien solamente usa el micrófono Perfecto Pues, pero estaría bien Y yo creo que por el La una institución académica como es la universidad Pues siempre se distingue por la polémica, la discusión de las ideas, ¿no? No entiendo bien, pero sí esa es la definición de universidad Ajá Es que no entiendo Sí, o sea, y además en un asunto tan importante Se resolvió jurídicamente Quien no lo entiende así O no cree en el derecho Y no cree en las instituciones Y quien no cree en el derecho ni en las instituciones Y ya haga oídos sordos a la verdad Pues siempre estará haciendo oídos sordos a la verdad No hay más sordo que el que no quiere oír Ni más ciego que el que no quiere ver Se hizo bastantes, varios procesos En todos se demostró mi inocencia Quien no quiere entenderlo es porque no quiere entenderlo Diría usted por alguna extraña circunstancia Repitiendo las palabras que usted hace un momento refirió Pues ahí va el posgrado Entonces va caminando Afortunadamente va caminando gracias a profesores y alumnos Los posgrados son profesores y alumnos ¿Cómo fue el proceso para decidir que usted fue el coordinador? No lo recuerdo No lo tienen No, no lo tienen ¿Pero hubo otros candidatos? Es la tercera vez que me pregunta eso Ya se lo repetí Si revisa la grabación lo podrá corroborar Perfecto doctor No Pues Pero Entiendo su postura Entiendo su postura Entiendo la mía ¿Cuántos alumnos tenemos? En todo el postgrado de la universidad No sé En el doctorado tenemos alrededor de Pero específicamente en el que usted coordina Yo coordino dos doctorados Tengo En uno cuarenta En otro veintitantos En otro treinta, veinte ¿Es interinstitucional? Sí Sí O sea va y Participan otras instituciones Ajá Obviamente Lo puede revisar en la página de internet Ahí vienen todas las instituciones Y los responsables de las instituciones también Y los números de alumnos en cada una de las generaciones Viene toda la información ahí Perfecto doctor Pues ¿Algo que me quiera comentar? Nada Usted comprenderá que lo que menos quiero es que me sigan molestando con esto Le agradezco la atención que ha tenido Pero este Creo que ya basta ¿No? He sido prudente No he demandado Porque hay elementos para hacerlo No soy hombre de pleito Pero Creo que ya basta Usted me entiende Es una persona Se ve que es una persona Educada Entiende la vulneración De lo que he sufrido ¿Sí? Y no he acudido a otros medios Ni he hecho A los derechos A los recursos que tengo He hecho